Pedro Ramírez y Jaime Daniel González que le digan que todo está en orden. Y así comienza la actividad en el ascenso, en la apertura 2019, el Atlante pone el movimiento, el balón. En el área de Mineros, Taufik Warch, perfilado, manos en la cintura, le pega Warchia en el fondo. Central y construir desde abajo la salida con Rasmussen. Federico, el balón filtrado de primera intención, así se lo dan a Eric Vera que ya no alcanzó la velocidad, el error. Y Warch tiene el chance de abrir el marcador y se la pierde. Taufik Warch se perdió un enorme rival. Te toma el balón, pues te pueden servir como para abrir los espacios. Y un especialista el panameño, tiene mucho recorrido en la liga de ascenso. Tiene campeonatos de goleo, es un jugador que conoce bien la división. Y como dices, creo que la juventud de Calero más la experiencia en Ursa puede ser... ¡Ay! ¡Sí le pegó Vargas y qué atajada de Fassi! Islas nuevamente va por ese balón. La marca es de Suárez, el balón que sale rebotado. La intentona de Vargas. Primera era picosa esa jugada, tratar de hacer algo de peligro. Y finalmente agarra el espérico del equipo de Mineros. Román le devuelven en cortito. El Atlante con la marca pegajosa. Juanjo Calero con Urse. Hacia atrás el balón. Sánchez. Ahora la jugada dentro del área. ¡El disparo! Y le quitaban el balón a Vargas. No fue necesario porque regaló. Y ahora la salida es con Barbosa. En el centro está Flores. Edgardo Marín. Fassi. Por el centro con Flores comprometido el balón. Tiene que bajar Velázquez para hacer este recorrido. Y regaló el esférico. Y aquí la posibilidad. ¡Zurita otra vez! Y se le va el chance al Atlante. En una calca, Prezi. En una calca de la del primer tiempo. Y Zurita sabe que la tuvo. Cerrado los espacios. Parece que los dos técnicos están conformes. Movieron a sus piezas. Pero no han encontrado nada más. Vamos a ver si en esta luna Sosa brinca en todo lo alto. Ese balón. Pedro Vargas. Ahora Barbosa. Ven nada más con qué ímpetu va. Y atropella a Sebastián Sosa. Pelota del Atlante. Aquí viene Soco. El drible. Soco. El centro. ¿Quién remata? La volea. Y ahí se queda fácil con ese balón. Y el árbitro Abraham Quirarte dice que se acabó el juego. Empate a cero entre Atlante y Mineros. En su presentación en este torneo Apertura 2019. Cirotina desde la tribuna. Y bueno, pues mostrando sus armas, tanto uno como otro equipo, en la presentación en este certamen. Y reparten puntos, me parece, justo por lo que vimos en el terreno de juego.